Bien, muy buenos días, muchas gracias con todos, muchas gracias por la invitación. Bien, esta es nuestra agenda para poder conversar un poco y entender sobre lo que es distribución física internacional. Voy a tratar de hacer algunos comentarios rápidos de lo que es una logística, de lo que es una cadena logística, de lo que representa ya en sí el término de distribución física de producto y sobre los operadores que actúan en este proceso, además de los términos que se utilizan de manera macro para estas operaciones. La documentación y un concepto final de una interciación de carga. Bien, es un tema pues un poquito largo, digamos la terminología logística, pero creo que podríamos representarlo en este mapa. O sea, si observamos nosotros y visualizamos un mapa global, encontraremos que en cada uno de los países específicamente existen productos, recursos únicos. Y esos productos únicos y recursos son requeridos por otros países. Entonces uno observa este mapa y claramente se hace evidente la necesidad de intercambio comercial internacional. Los aranolos de Perú, los aranolos de Perú, la langosta de Canadá, el salmón de Noruega, la carne bovina de India, el acero de Turquía, etc. Son requeridos por distintos países y de ahí es donde parte la gran necesidad de hacer nuestro intercambio comercial a nivel global. Bueno, existe pues mucha historia detrás de esto. Lo más remoto fueron los intercambios muy antiguos que se llamaban el trueque y ya esto ha ido evolucionando con el papel de moneda y etc. Hasta llegar a lo que hoy día conocemos como el comercio internacional. Ahora bien, ¿en dónde estamos? Pues la gráfica es evidente. El comercio internacional ha crecido en cierta manera exponencialmente. Al 2021 bordeaba los 20 mil millones de dólares. ¿Y esto qué significa? Ha significado pues de que países como el nuestro se vean involucrados favorablemente en cadenas globales que aportan significativamente importantes beneficios desde los productores hasta, bueno, a lo largo de toda la cadena. Y obviamente también a los comercializadores de estos bienes. Esta curva también nos hace evidente que todavía hay un campo, hay un campo significativo, hay analistas que sugieren que el siguiente boom, el siguiente disparo de esta, bueno, espero que la bulla no nos afecte mucho. Les decía que estos analistas nos sugieren que el siguiente boom que va a tener el Perú está vinculado muchísimo con el puerto de Chancay, ¿no? Esta es una ruta, una ruta de la evolución. Como les mencioné, comenzamos con la revolución agrícola, el tema logístico, pasamos por la revolución industrial. En general, el internet ha fomentado muchísimo el comercio B2B, B2C también, porque B2C ha sido el que más ha crecido, ¿no? Y hoy en día esto pues a través de la introducción de conceptos como de las tecnologías, pues ha hecho que las industrias se tecnifiquen. Y estamos hoy en día hablando de una industria 4.0 que es la que es la principal proveedora de los productos que se exportan actualmente, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas que es logística es un concepto bastante antiguo, muy enfocado al tema militar y actualmente pues vamos a hablar de ella como un proceso. De repente algunos que ya trabajan en empresas entienden a la logística como un enfoque funcional. Esto es muy habitual, muy habitual, ¿no? Porque hay áreas, por ejemplo, hay empresas que tienen el área logística, ¿no? Pero en verdad la logística desde el concepto de la distribución física es un proceso y atraviesa muchas áreas funcionales. Y esto es una conceptualización que hay que incorporar antes de meternos al tema de distribución física. Creo que este es un mapa mucho más sólido, un mapa visual, de lo que significa la logística, ¿no? Ahí observamos claramente varias etapas de un producto, desde la cosecha, ¿no? Este, la preparación, el procesamiento, el empaque, la distribución física hasta su comercialización final. Y advertiremos pues de que este flujo pasa por varias etapas y además por varias unidades orgánicas, incluso por varios actores. Si se quisiera entender a la logística global, este sería el mejor mapa visual para ella, ¿no? Ahora, podríamos dividirla en tres grandes bloques, el abastecimiento, la producción y la preparación y la distribución física propiamente dicho. Bien, sin embargo, creo que es muy reconocible que hablar de distribución física sin hablar de abastecimiento o sin hablar de producción, pues es un problema que hoy en día muchos microproductores tienen, ¿no? O sea, no puedo yo estar pensando en una distribución física si no tengo un abastecimiento apropiado o menos si no estoy cumpliendo, digamos, ciertos requisitos que exigen mis clientes a través de la parte de procesamiento o peor, si la estructura de mis costos no llega a alcanzar el mínimo suficiente. Y si es que nosotros creemos que solamente es un tema de transporte, pues tendríamos que repensarlo, ¿no? Porque la distribución física en sí, la logística de esto, incluye también cumplimiento de criterios y requisitos. Por ejemplo, de dimensiones propiamente dicho, del tema de empaque y embalaje, del tema de etiquetado y trazabilidad, incluso hasta las propiedades organoléctricas que debe tener el producto y además de las certificaciones y homologaciones respectivas. Sin embargo, un punto que marca una pauta es un equilibrio entre los costos, entre la estructura de costos que nos corresponde atender y el nivel de servicio que queremos buscar a lo largo de esta cadena productiva. Bien, aquí una reflexión muy, pero muy presente, después de pospandemia, el gobierno japonés hizo un análisis de su estructura productiva, especialmente de sus MIPES. Estamos hablando de Japón, ¿no? ¿Y qué identificó Japón en ese año, no? Pues que sus MIPES, después de haber pasado todo lo que pasaron por la pandemia, tenían que, de una manera bastante inmediata, trabajar tres puntos importantes. Primero, incorporarse a la transformación digital. Quizás ustedes se den a escuchar ese término por ahí y entiendo que a lo largo de estas semanas van a tener algunas capacitaciones sobre transformación digital de una MIPES para abrirse campo, digamos, al mercado global. Luego tiene que ver con la conversión verde, que no es otra cosa que asegurarse que las operaciones que incluye, desde el abastecimiento hasta el empaque y también su posterior despacho, digamos, cumplan ciertas prácticas de sostenibilidad. Entonces, esos son dos puntos, por ejemplo, que observó el gobierno japonés a sus MIPES. Pero el tercero y último tenía que ver con la resiliencia o su capacidad para afrontar la incertidumbre. Y efectivamente, pues hubo tanto cambio durante la pandemia que en su defecto las cadenas, las empresas que fueron más resilientes, o sea, más resistentes, más flexibles también, pudieron soportar el embate de todos estos cambios. ¿Cómo se refleja esto en el Perú? Pues, en verdad, de muy buena manera. ¿Por qué? Porque, como entenderán, pues, muchos del mercado global dependía mucho del comercio con Asia. Dependía, eran sus principales proveedores. Pero advirtieron que esta dependencia es un riesgo. Entonces, muchas empresas se han abierto en la búsqueda de nuevos proveedores. Y todavía siguen en ese proceso, ¿no? Porque desde el inicio del 2022 ya se hablaban de cadenas resilientes. Comenzó a hablarse de cadenas resilientes en el 2022. En América del Sur también comenzaron a introducir este tema. Y poner y focalizar a América del Sur como un principal proveedor o un proveedor que podría atender este tema de la resiliencia. Entonces, Perú se abre como una oportunidad para las cadenas globales en tener un proveedor distinto y que pueda ayudarles a cubrir esta necesidad. Bien, ahora ya hablamos de logística. Vamos a hablar de cadenas para terminar el concepto, ¿no? Efectivamente, pueden haber muchos conceptos. Si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en este tema, hay cadenas globales, cadenas globales de valor, hay el concepto de cadenas logísticas, cadenas productivas y etc., ¿no? Sin embargo, en el marco que nos interesa, podríamos concentrar básicamente en las cadenas logísticas, ¿ok? Ahora bien, las cadenas logísticas, por ejemplo, acá tenemos un claro ejemplo de la cadena del cacao, ¿no? Es parte desde los productores, ¿no? Hasta el punto de origen, que se ve por aquí, y posteriormente al puerto de destino, ¿para qué? Para su posterior o procesamiento posterior, transformación y distribución a los diversos canales. Se observa, pues, en este gráfico, ¿no? Que obviamente estamos hablando de una cadena de exportación primaria, ¿no? Algo que tenemos como reto en el país es convertir esa cadena primaria a una cadena de mayor valor agregado. ¿Y por qué se le llama cadena? Pues porque existen eslabones, ¿no? Ahora bien, en verdad, no es que exista un eslabón, existen múltiples eslabones, ¿no? O sea, tenemos proveedores y clientes, y cada cliente es proveedor del siguiente. Entonces, como se representa como una cadena, se le llamó cadena, aunque existen actualmente algunos autores que le llaman como red y también tienen lógica, ¿no? Red de abastecimiento. En cualquiera de los casos, la logística y sus cadenas son las principales actividades que se mueven a través del comercio global. Para marcar una cadena, ¿no? Podemos hablar de una cadena, digamos, productiva en función al producto, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros identificamos un producto, tenemos que reconocer que existen diversidad de clientes, ¿no? Y eso depende mucho del sesgo que le propongamos a esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos tres grandes productos, ¿ok? El espárrago, obviamente, los productos de consumo masivo, de limpieza, etc. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo vinos, ¿no? Si nosotros identificamos esas cadenas, esos productos, sus cadenas de distribución, sus cadenas logísticas, son particularmente distintas. Por ejemplo, en el caso de los productos, este, como el espárrago, ¿no? Son productos frescos. Entonces, las características, las logísticas son particulares porque requieren velocidad. En caso contrario, tendríamos, pues, serios problemas con, digamos, el sostenimiento del producto a lo largo de la cadena, ¿no? Ahora bien, y entendiendo, pues, que como es un producto especial, pues, tendrá un cliente casi especial, único y, de repente, serán pocos los clientes que tenga. Pero, ¿dónde está la, digamos, la preocupación principal de esta cadena en que los tiempos y las temperaturas se mantengan apropiadamente a lo largo del recorrido? Si nos vamos a una cadena, digamos, como la cadena que tiene, pues, esta empresa Alicor, pues, ahí notaremos que los productos son no perecederos. O sea, digamos que no hay un problema con los tiempos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, con la cobertura. Y es que su negocio es que llegar a todas las, digamos, bodegas, todos los puntos de venta que puedan ser, que pueda tener, ¿no? Entonces, su preocupación es la cobertura. Y si nos vamos, pues, a un producto más sofisticado, ¿no? en el cual ya incluso se representa el valor de una marca, estamos hablando ya de una experiencia. O sea, ¿en qué quiero decir aquí con ello? Que tan importante como reconocer el producto es a qué cliente estoy llegando. ¿Por qué? Porque a través de esa conexión yo sabré cuáles son los esfuerzos que tengo que hacer en mi cadena logística. Y, en efecto, debido, pues, al auge de las cadenas de distribución, estas han ido madurando y el cliente se ha ido volviendo más exigente. Hoy, por ejemplo, es normal que un cliente te pida, por ejemplo, que exista variedad de producto, que exista disponibilidad de producto, que existan importantes tiempos de respuesta, que exista visibilidad, un traqueo para ver dónde está el producto y cuáles son las funciones en caso el producto esté mal, o sea, la retornabilidad. Asimismo, existen, digamos, en algunos casos interés por personalizar el producto, lo que se conoce como experiencia, y en otros, dependiendo del tipo de producto, se requiere que el producto sea más innovador cada vez, ¿no? Entonces, como verán, pues, las cosas se ponen un poquito más competitivas cada año. Ahora, desde el enfoque de gestión, ya, no sé por qué está medio movido esto, pero bueno, desde el enfoque de gestión también hay que reconocer que una preocupación para que la cadena de distribución sea funcional son los stocks. Entonces, tenemos que reconocer en qué tipo de estrategia productiva me encuentro. por ejemplo, hay cadenas logísticas en las cuales la fortaleza está en tener producto terminado, o sea, inventario como producto terminado. Claro, porque tengo, pues, requerimiento y tengo que despachar inmediatamente. Pero existen otros casos donde, por ejemplo, la fortaleza está en tener el inventario como materia prima. ¿Por qué? Porque tengo que esperar que me hagan el pedido y ver qué personalización quieren y ahí poder hacerlo. ¿Bien? Y en otros casos, incluso, la fortaleza está en tener el producto como semi terminado. ¿Por qué? Porque de repente son, digamos, algunas bases estándares y sobre él incorporo ciertas variantes para el pedido. Entonces, es importante reconocer en qué estrategia estoy porque la gestión del inventario creo que para todos nosotros es reconocible que es clave para el tiempo de respuesta y el tiempo de respuesta es clave para la negociación. Todas estas lógicas de proceso y de requerimientos y de estrategias no son digamos manejables si es que no se tienen indicadores a la mano. Existen indicadores que ustedes pueden ir y preguntarle a una empresa pero no necesariamente son los que ustedes requieren. Ya vieron que existe por diversidad de producto, por diversidad de estrategia productiva, existen enfoques totalmente distintos aunque por más que parezca el mismo producto. Pero sí existe una digamos estandarización de los indicadores que podríamos tomar. Ojo, cada uno con su regionalización. Por ejemplo, yo debería tener indicadores de costo, de cuánto generamos, cuánto me cuesta, cada etapa. Debería también tener un indicador de qué tan bien uso mis recursos. Por ejemplo, si tengo una máquina, una zaranda, lo que sea, también tengo que saber cuánto tiempo la uso. Tengo que saber qué tan veloz soy para responder a mi cliente, eso también, independiente de la estrategia, tengo que saberlo. Tengo que saber qué tan rápido me adapto a los cambios, o sea, lo que enfocamos hace un momento que tenía que ver con la rigidez y flexibilidad de las empresas y qué tan bien atiendo las expectativas de mis clientes. O sea, esos son indicadores macros que podríamos decantarlos en cualquier cadena sin ningún problema, ¿no? Podríamos llamarle los nombres que cargamos, cada empresa tiene un nombre particular. Ahora sí, nos enfocamos a la distribución física internacional y esta, pues, conocida, pues, como DFI y lo que busca son enfocarse en tres grandes indicadores, ¿no? El tiempo, o sea, qué tan rápido llevó el producto, el riesgo, ¿ok? ¿no? Y, este, el costo. Nuevamente, son grandes indicadores que se derivaron de la anterior conversación, pero siguen, se mantienen hoy en día. Ahora, la distribución física tiene una principal diferencia, el tipo de carga, ¿no? Es carga granera, si es carga refrigerada, si está unitarizada, si es paletizada, es contenedorizada, si es líquida, lo que sea, cualquiera de esas características, eso marca la pauta en la distribución física internacional. Nosotros, para poder, este, vamos a pensar primero en el concepto de llevar el producto hacia afuera. Entonces, para poder sacarlo del país, necesitamos un código. Existe un código a suerte de haber desarrollado tanto comercio internacional, existe ya un suerte, una especie de código universal, estandarizado, que se llama código armonizado. Este código armonizado tiene seis valores. Ustedes lo pueden encontrar tranquilamente en la web, código armonizado, y lo van a, y lo van a identificar. Sin embargo, cuando nosotros queremos, por ejemplo, nacionalizar ese producto, o sea, o incorporarlo en el país de origen o en el país de destino, en cualquiera de los casos, hay que reconocer que el código tiene diez dígitos. Y los otros cuatro códigos ya son códigos específicos de cada país. Y eso sí, no se parecen. Pero los seis primeros son evidentemente iguales y hay información muy relevante en la ITC, en la web, que te dice, por ejemplo, cómo van los volúmenes de comercio con ese código. O sea, ¿qué significa? Que no solamente nos ha permitido estandarizar el comercio, sino que nos ha dado una oportunidad de tener información importante que podemos averiguar tranquilamente. Cualquier ciudadano puede averiguar, por ejemplo, cómo se está comercializando el código 080450. ¿Qué país son los principales productores? ¿Cuáles son los principales de los países que consumen? Ahora bien, cada país tiene una especificación y dentro de cada país hay clientes que tienen ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, en las certificaciones es donde más se ve, ¿no? Hay certificaciones de producto justo, natural, orgánico, vegano, libre de gluten, cocha, libre de azúcar, lactosa, de maní o almendras, y molestia genética, etcétera. Dependiendo el tipo de mercado al cual apuntamos. También existen los empaques. Hay empaques de 125 gramos, de 250 gramos, ¿no? Y el tipo de embalaje, incluso hasta el etiquetado. Por ejemplo, en Canadá te exigen que el etiquetado tenga dos idiomas juntos, tanto el inglés como el francés, ¿no? Entonces, existen criterios que hay que reconocer qué país lo exige y qué cliente en particular lo exige, ¿no? y ahora después hay que ir a mirar si las capacidades de nuestra cadena productiva y logística son capaces y al costo de poder llevar y conducir esto, ¿no? Así que si tenemos pensado hacer una distribución física deberíamos ser muy precisos en decir, ok, el producto que quieres portar es este porque a partir de ese producto ya tenemos ya al menos conocemos cuáles son los criterios o los requisitos que nos van a exigir, ¿no? Que se llaman requisitos parancelarios. Ahora bien, respecto al transporte que posiblemente sea la principal consulta, ¿no? Existen diversas modalidades de transporte, transporte aéreo, transporte de carga terrestre, transporte marítimo y etc., ¿no? Aquí importante es reconocer cuál es el mejor transporte, por ejemplo, si estamos dentro de la región, por ejemplo, quiero exportar a Colombia, a Chile, a Bolivia, ¿no? Hay modalidades de transporte de carga que son bastante económicas, ¿no? Y también dependiendo del tipo de lote que quiero movilizar. Ya en otros menesteres, por ejemplo, en otros países ya de repente estaría pensando y de repente el tipo de carga estaría hablando, pensando en un transporte de carga aéreo, ¿no? O si no, en un transporte de carga marítima. Sobre el particular y haciendo un paréntesis con lo que corresponde al tema de Chancay, ¿no? Como ustedes saben, en noviembre se va a aperturar, se inician las operaciones del megaporto Chancay, lo que implicaría que existan cambios en las rutas de transporte marítimo. De hecho, todavía se están configurando algunas, algunas, este, algunas ideas, ¿no? Pero, más o menos, se especula que el transporte marítimo entre Perú y Asia se reduciría entre 7 a 10 días, lo cual es significativamente importante, ¿no? Porque son 7 a 10 días que, entre otras cosas, es consumo de combustibles y, obviamente, para el que esté exportando o importando, ahorro en gastos inventarios porque el material permanece 7 o 10 días en el barco ahí pagando, pagando gastos de repente financieros. Y existen, pues, otras expectativas también que vienen alrededor de este megapuerto que hace que, que uno, exista, pues, hoy día una fervorosa y saludable intenciones a lo largo de diversos empresarios y también intereses económicos, ¿no? Aquí un pequeño flujograma de, digamos, si no me equivoco, este es de jengibre, ¿no? A ver, sí me parece que es jengibre, de cómo es el flujo para trasladar el producto hasta, digamos, el cliente y usuario final, ¿no? Entonces, parte de la cosecha hay un pequeño punto de acopio, después hay un pequeño hay un procesamiento para la exportación, ese procesamiento, pues, es diverso, puede ser desde un lavado, limpieza, un enfriamiento o de repente un pequeño procesamiento primario, una molienda, etc. Finalmente, ese producto empaque se consolida, ¿por qué? Porque a veces no, no contamos con toda, con toda la carga suficiente para llenar un contenedor, entonces, lo que hacemos es, nos juntamos con otras personas para consolidar carga, eso se llama consolidar carga, la carga de un productor, la carga de otro productor, se juntan, y no necesariamente el mismo producto, se juntan en un solo contenedor y ya se puede movilizar. A partir de ahí, pues, se emiten algunos documentos necesarios para, por un lado, tener tú la certeza de que tu producto ya esté marcado y a partir de él hacer tus gestiones bancarias y, por otro lado, informar, pues, también al, digamos, al cliente o usuario final que va a recibir la carga. El contenedor se carga, normalmente se carga en un almacén, este, digamos, de un tercero, no es en el tuyo y después se traslada a un almacén aduanero, se hace un agenciamiento, o sea, se hace una supervisión, una evaluación, se establecen unas declaraciones arancelarias necesarias para saber qué tipo de producto es, si le corresponde pagar ciertos tributos o no y, finalmente, si es necesario, aplican certificaciones fitosanitarias o de origen. Finalmente, el producto es embarcado, pasa por la travesía y llega al puerto de origen. Bien, sobre este pequeño flujo que hemos visto, vamos a ver algunos operadores, ¿no? Porque hay nombres que operan dentro de este marco y que nosotros vamos a tener que conocerlos cuando tengamos que desarrollar la distribución física, ¿no? Existe el agente de carga, existe el agente de aduanas y existe también otros operadores adicionales, ¿no? El agente de carga es quizás uno de los agentes más relevantes de este proceso y a través del cual lo que hacemos es pues con ellos o consolidamos carga, ¿no? O sea, decimos, ¿sabes qué? Queremos exportar algo y acá tenemos un paquete y ellos consolidan con otros actores, ¿no? O incluso los agentes de carga desconsolidan carga, o sea, ellos reciben el contenedor, lo abren y las cargas pequeñas las dan a sus clientes receptores, ¿no? Coordina con las navieras para separar espacio porque se entenderán pues que el barco o sea, el contenedor es una cosa y el barco es otra, ¿no? La gestión del contenedor es una cosa y la gestión del espacio del barco es totalmente distinta, tan distinta como la gestión del muelle, o sea, ahí hay por lo menos ya tres operadores quien recibe y ponen el contenedor después quien el contenedor lo sube al barco y obviamente el barco tiene que haber autorizado un espacio, es como uno cuando quiere subirse a un auto, ¿no? por lo menos debe haber espacio para que uno pueda sentarse ahí, ¿no? Bien, luego está el agente de aduanas que es un evaluador que básicamente él supervisa, se encarga de valorizar incluso la carga y esto establece criterios, pues, este, digamos, hay criterios para valorizar un agente de aduanero, hay un ranking incluso que ustedes pueden visualizar, así que eso es insaludable porque digamos que nos facilita nuestra aceptación, ¿no? Y los otros operadores, pues, existen operadores de los puertos, operadores naviera y etc., ¿no? Son en general los operadores que actúan en este proceso de distribución. Bien, entonces, lo tengo claro que debo subir mi carga a un contenedor y que no necesariamente tengo que llevar yo todo porque hay alguien que se puede encargar de subirla y ese alguien también se va a encargar de hacer un espacio en el barco y etc. Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde lo pongo? ¿O hasta dónde he llegado en compromisos con el cliente? Porque el cliente me puede decir, oye, estoy esperando la carga y no llega a mi puerta y yo pensé que solamente debía dejársela en el barco. Entonces, para ahorrar esas dudas aparecieron los términos de comercio internacional, también conocidos como Incotants. Ahora bien, los Incotants han venido madurando a lo largo de los años, cada vez son más precisos y también más estandarizados a la vez. Más o menos, este gráfico representa lo que queremos, ¿no? Bueno, para comenzar, el Incotants se llama así a los términos internacionales estandarizados, los cuales nos permiten determinar. Por ejemplo, o sea, me comprometo con el cliente en dejarle la carga solamente en el camión en la puerta de mi planta o tengo que llevárselo hasta un almacén o tengo que subirlo al barco o también me corresponde pagar los costos de flete y los costos de, por ejemplo, de riesgo que involucren o tengo que llevarlo hasta sus almacenes. Entonces, como verán, cada punto en este mapa tiene un costo y es un costo representativo, así que no podríamos dejarlo a última hora. Esto tiene que quedar claro, ¿ya? Y para ello existen, pues, los términos. Bueno, aquí le estoy colocando algunos de los términos, ¿no? Entre ellos, los más significativos son el FOB y el CIF, ¿no? Y estos, pues, representan, la letra B chica significa que el vendedor es el que se hace responsable y el vendedor se hace responsable en el FOB, ¿ya? De embalar, verificar, cargar, transporte interior, transporte, pagar el transporte interior, tramitar la exportación y dejar la, digamos, el producto para, en el puerto de origen. Ese es el FOB. Y si nos vamos al CIF, el CIF incluye todo eso más el pago del cliente, ¿no? Entonces, se observa un mapa azul y rojo que representa azul lo que el vendedor asume como costo y riesgo y en rojo lo que el comprador asume como costo y riesgo, ¿no? Y eso es lo que más se conoce actualmente, lo que más se utiliza en términos de, digamos, de acuerdos comerciales. Ahora bien, pues, existen algunos clientes que prefieren que sea FOB, ¿por qué? Porque manejan tarifas especiales de repente y algunos clientes que no, que prefieren que sea CIF, ¿no? Incluso algunos que prefieren que el producto llegue hasta su puerta, pero eso hay que ir conociéndolo y también hay que ir viviendo, digamos, bastante bien asesorados para saber sobre todos los costos que implican, ¿no? En el caso del FOB, como acá nuevamente la parte del exportador, ¿no? Cubre hasta la carga del barco y el importador asume el resto del transporte, En el caso del CIF, el exportador cubre hasta el seguro de la mercancía, como lo mencioné, ¿no? ¿Y cuáles son los documentos, ¿no? Porque ya hemos hablado clarísimo de cuáles son los operadores y ahora tendríamos que hablar de cuáles son los documentos que se movilizan. Pues existen muchísimos documentos, tantos documentos que una de las estrategias que pretenden incorporarse en todos los muelles es la incorporación del blockchain, que no es otra cosa que una incorporación digital de trazabilidad de documentos, lo cual favorecería muchísimo, pero hasta ahora todavía esto está en evolución, ¿no? Por ejemplo, desde el aspecto del exportador, pues algunos documentos, la cotización comercial, la factura, el contrato de compra, la factura comercial, el packing lead, la guía de revisión, las instrucciones de embarque, la carga de temperaturas, el producto que necesita llegar, ¿no? La ficha técnica, la carga de fatalidad y si en el caso del agente aduanero, la DAM, la declaración de mercancías, la declaración simplificada y la declaración del portafol. En el caso de la entidad que me vende el seguro, la póliza de seguro que puede normalmente ser un banco o lo que sea, el transportista, los contratos de transporte, el documento de transporte aéreo, marítimo, el aviso de llegada, la reserva de espacio, ¿no? Y en casos de... Existen también las instrucciones que operan en el marco del comercio seguro que tiene que ver con el certificado de origen, el certificado sanitario, fiso sanitario, etcétera. Y en cuestión del terminal, pues los tickets de balanza, las notas del ticket de inspección, el reporte de intercambio y los bancos, pues las cartas de crédito y etcétera. O sea, existen muchísimos documentos que hay que reconocer que tenemos que utilizar. Esto también se simplifica cuando trabajamos con un agente de carga, pero aún así no debemos dejar de al lado. El contrato, el contrato se marca principalmente por los términos del incoterms, pero es importante pues que un contrato en sí tenga por lo menos el plazo, el precio, el producto definidos, las condiciones de pago e intereses, las controversias de retraso, la normativa en la cual están operando, con qué incoterms, el nombre de la empresa del portador, el representante legal, el documento de identidad, los domicilios y las firmas para ambas partes. Entonces, esos son por lo menos requisitos mínimos, existen en la web digamos importantes de información y detallada que pueden uno visualizar previo a firmar un contrato de esta naturaleza. Y los documentos, yo siempre hago este punto, es que tú vas a transferir tu producto a alguien y ese alguien va a poner tu producto en un contenedor y ese contenedor va a viajar miles de kilómetros y va a ser recibido por otra persona. Entenderán el riesgo que representa trasladar un producto que podría contener cualquier cosa. el riesgo que existe de transportar mercancías peligrosas es alto. Entonces, existen pues controles, muchísimos controles ya y muchísimo cargo legal que tienen que estar atentos. Entonces, como que yo le digo tengo un producto que es este código que cumple estas condiciones y necesito que lo lleves a tal país, ni siquiera a tal país, a tal persona que lo va a recibir porque la carga no es que la voy a llevar al país solamente, tiene que asegurarme quién la va a recoger y eso es otra, es por eso que esto requiere mucha documentación y muchos controles. Finalmente, el término de unitarización me parece, un poco para entender, el producto, el producto pues, la unidad de venta viene en cajas, esas cajas vienen en unidades de empaque más pequeñas, pero al final todo podría encajar tranquilamente en un pallet como el que visualizan acá y ese pallet se va a un contenedor. Yo puedo comercializar un pallet, sí, puedo comercializar un pallet y ese pallet puede ir a un contenedor, sí, junto con otros pallets de otros clientes y tranquilamente, pero también puedo exportar cajas y de repente me resultaría más fácil o más económico llevarlo a través de el frete aéreo, ¿no? ¿Cómo ubico las cajas? Es un tema que siempre ya terminan siendo una situación, me llamó la atención esta web que te ayuda a optimizar los volúmenes porque entenderán en la optimización de volúmenes existe también importante ganancia, ¿no? Aquí hay algunos contenedores, digamos, las formas más características que existen, ¿no? Existen contenedores, los más conocidos, los de 20 pies y los de 40 pies básicamente por su volumen y longitud de carga. Finalmente, me gustaría hablar de la estructura de costos que quizás es uno de los puntos más neurálgicos que tiene una intención de distribución física internacional, o sea, un deseo exportador que hay muchas veces por los costos, lo he visto esto durante el desarrollo de las capacitaciones que he dado a micro productores que quieren exportar a través de PROMPERÚ y también aquí en el Ministerio de la Producción a través de las agendas productivas. Y es que entender cuál va a ser digamos mi carga de costos en la cual yo me voy a digamos comprometer con mi cliente es importante saber cuáles son los costos y cuáles son los requisitos que requiere ese producto porque sobre la base del producto base le voy a incorporar otros componentes de costo embalajes especiales y etcétera que harán que mi producto pues tenga un valor distinto así que esa estructura de costos es importante conocerla aquí hay un pequeño mapa de cómo visualiza el costo hasta llegar al cliente final bueno y algunas estrategias de si de repente corresponde estar cerca a los productores o cerca a la cadena de exportación eso depende de los costos logísticos que existen entre el proveedor y las cadenas y digamos los operadores de carga aquí hay otra visualización hay que el costo de producción si lo visualizan y acá viene el embalaje y la unitarización todo lo que está acá dentro de esta industria no son otra cosa que los costos totales de producción de ahí para adelante son costos ya de transporte bien entonces a veces las empresas tienen su producto base y no advierten que además hay que incorporarle otros otros costos productivos embalajes especiales etiquetados especiales etc y eso hay que incorporarlo dentro del producto y se le llama normalmente costo de preparación o sea a mi costo base le sumo un costo de preparación de manufactura y después vienen los costos logísticos que corresponden hasta llevar el producto al cliente final aquí tenemos un costo desde la industria hasta el barco el costo y con el flete pagado en cualquiera de los escenarios marítimo o aérea como verán tenemos costo de producción un ratito costo de abastecer o sea el costo de la materia prima costo de producción y preparación y de ahí viene el costo de entrega son tres grandes costos que hay que tener en cuenta en la estructura de costos bien eso es básicamente la parte que quería compartir con ustedes el mundo de la distribución física es enorme pero creo yo que una de las principales puntales que deben dar es qué productos que quiero comprometerme a distribuir muchas gracias hola si de repente hay una consulta o algo listo gracias a michelle por la información que nos has brindado tenemos algunas consultas por parte de los usuarios sin embargo mencionarles que la presentación posteriormente también va a ser publicada en nuestros portales a ver vamos a iniciar tenemos una consulta por parte de Víctor Suárez el que nos dice buen día ¿cuáles son las características más importantes para tener en cuenta al momento de evaluar a un agente de aduana más que solo el precio? ¿cuáles serían las características para poder evaluar a un agente de aduana? ¿alómen? ¿me chas Michelle? ¿el micrófono está apagado? sí, sí perdón lo había ya bien a ver el agente de carga bueno normalmente existen pues diversos agentes de carga sin embargo ya existen vamos a decir algunas experiencias que por ejemplo colegas o digamos terceros han tenido con ellos y una de las principales puntos de atención digamos en los cuales yo me entero de un agente de carga es por la propia recomendación sin embargo también existen este valoraciones que se le hacen a los agentes de cargas ya así que lo podemos encontrar en la web lo vamos a encontrar la valoración de los agentes de cargas para tener claro ahora bien que me interesa a mí un agente de carga primero que si es que yo estoy comenzando porque depende mucho de en qué punto me encuentro si yo estoy comenzando pues que me ayude me facilite la mayor cantidad de actividades eso es lo que necesito no todos los agentes de cargas hacen eso ya así que hay que reconocerlo entonces cuando yo estoy comenzando con este proceso quiero que haga la mayor cantidad de actividades ya luego cuando yo ya voy conociendo este proceso pues puede encontrar si es que es el mismo agente en buena hora y si no puedo encontrar un agente de carga más especializado para ciertas actividades que también por cierto me van ahorrando algunas digamos algunos soles pero en general yo creo que una de las fuentes más importantes es una la recomendación dos no olviden de ver los rankings porque existe un ranking y tres si vas a comenzar comienza con alguien que coberture la mayor cantidad de actividades para que te pueda resultar más sencillo las primeras exportaciones ya tenemos una consulta por parte de la misma persona que es Víctor Suárez nos comenta ¿no? dice respecto a la póliza de seguro lo ideal o lo recomendable es contratarlo por mi cuenta o quizás por parte de mi agente logístico ¿a este le compite enviarle la póliza? perdón no la verdad dice respecto a la póliza de seguro que entrega el seguro para un envío si recomiendo el contrato por mi cuenta o me lo dé mi agente logístico a este le compite enviar la póliza no o sea en general lo que sí te bueno lo que sí te recomiendo es que mejor lo veas con tu agente definitivamente porque hay que reconocer bien cuáles son digamos los criterios que tiene el producto para digamos para ese tipo de póliza ¿no? entonces no necesariamente lo puede tener uno insisto nuevamente ya luego conforme uno va conociendo el proceso puede hacerlo ya a uno mismo pero siempre mi recomendación es entendiendo que esto está esta charla está enfocada para personas que recién están en este proceso es que comiencen con actuando con sus operadores ¿no? Listo tenemos otra consulta por parte de Lucía Méndez ¿cómo afecta la distribución física internacional a la competitividad de las empresas en el mercado global? Tremendamente de hecho y eso es una estadística mundial que todas las empresas que hacen exportación normalmente mejoran su competitividad para comenzar mejoran su productividad y mejoran su competitividad es una especie de prueba de fuego así que eso está probado en todo el mundo ¿no? ya muchas empresas que exportan es porque han concluido una madurez importante en sus operaciones ¿no? Muchas gracias por la invitación ¡Gracias!